La pregunta clave de la filosofía griega gira en torno al ser. Los griegos se preguntan cuál es la causa del ser de las cosas. Veamos este objeto. Es una rueda. ¿Qué hace que sea una rueda? ¿Qué es lo que causa su ser? Según Platón, los primeros filósofos se centraron equivocadamente en la causa material a la hora de explicar el ser de las cosas. Unos decían que la causa era algún elemento como el agua, el aire y otros hablaban de partículas elementales como por ejemplo los átomos. Sin embargo, para Platón esto es una equivocación. Todos estos objetos que vemos también son ruedas y sus materias son completamente diferentes al primero. Por lo tanto, lo que hace que esto sea una rueda no es la materia, sino que es su forma. En este caso, la forma circular. ¿Pero qué es exactamente la forma? Platón descubre que la forma tiene una serie de rasgos que lo caracterizan. En primer lugar, la forma es inmaterial. Es algo que se manifiesta en muchas materias distintas, pero en sí misma la forma no se identifica con ninguna materia concreta. En segundo lugar, la forma es inmutable. Un objeto material se puede deteriorar, se rompe o se desgasta. Sin embargo, una forma siempre es idéntica a sí misma. La forma circunferencia ha sido y seguirá siendo idéntica a sí misma. Pero lo mismo sucede con la forma ser humano, con la forma árbol. Puesto que no estamos hablando de seres materiales, sino que estamos hablando de su forma. En tercer lugar, la forma es racional. Podemos definirla, comprenderla y explicarla. La circunferencia es una línea recta, curva, cerrada, cuyos puntos equidistan del centro. Esta definición es algo comprensible, lógico. Incluso alguien que nunca haya visto una circunferencia podría comprenderlo de la misma forma que podemos comprender lo que es un polígono de 2.000 lados, aunque nunca lo hayamos visto físicamente. En cuarto lugar, la forma es perfecta. Una línea curva cuyos puntos equidistan del centro es una circunferencia perfecta. Seguramente ninguna circunferencia inmaterial es así de perfecta. Posiblemente alguno de sus puntos no está exactamente equidistante del centro. En cambio, la forma es ideal. Es un modelo en el que todos los puntos sí equidistan del centro. Cuanto más se parezca una circunferencia material a esta forma ideal, más será circunferencia. Para que las cosas materiales sean, tienen que aproximarse a esta forma ideal. Platón quería haber descubierto algo importante. El ser depende de algo no material, racional e inmutable. Algo que debe existir, porque si no, los objetos tampoco existirían. Los seres que vemos a nuestro alrededor son algo porque imitan una forma ideal, porque imitan a un modelo que existe independientemente de ellos. Este modelo es al que Platón llama ideas. Nosotros los seres humanos somos capaces de comprender las ideas porque somos seres racionales. No son los ojos los que nos permiten saber que algo es una circunferencia, sino que al contrario, es el hecho de saberlo lo que nos permite reconocerlas cuando las vemos. Por lo tanto, el intelecto precede a los sentidos. Es la inteligencia lo que nos permite comprender lo que es una circunferencia y reconocerla. Y no al revés, no son los sentidos los que nos revelan que algo es una circunferencia. Por lo tanto, a partir de aquí, Platón distingue dos tipos de seres o dos tipos de realidades. Las ideas o formas ideales, que conocemos por la razón, y por otro lado los seres materiales, que imitan a estas ideas y que conocemos por los sentidos. Por eso podemos hablar en cierto sentido de dos mundos, el mundo de las ideas o mundo inteligible y el mundo sensible o mundo material. Todos los conceptos que empleamos para hablar del ser de las cosas, circunferencia, grande, pequeño, ser humano, árbol, bello, justo, bueno, implican la existencia de ideas o formas ideales. Si algo es un ser humano es porque participa de la idea de ser humano. Y si una ley es justa es porque participa de la idea de justicia. Todos estos conceptos tienen su fundamento en las ideas. Conocer las ideas es el objetivo de la filosofía. Platón tiene la esperanza de que los filósofos algún día gobiernan la sociedad, puesto que son ellos los que verdaderamente conocen lo que es bueno y justo, y por lo tanto son aquellos de los que cabe esperar un gobierno bueno y justo.